No podía faltar en nuestro programa de esta semana de que habláramos de lo que van a ser los actos del Carnaval Costa Mogán 2019. Estamos justamente aquí, en la planada del Mercadillo, que por cierto va a ser un lugar que va a ser punto neurálgico en las próximas semanas de diferentes actos organizados por el Ayuntamiento de Mogán. Pero lo primero, lo primero, el Carnaval Costa Mogán 2019 que arranca este próximo martes y como pueden comprobar en nuestras espaldas, pues están ya con los preparativos previos de lo que va a ser el escenario de este Carnaval. Vamos a hablar un poco de los actos y de estos preparativos que ya se están llevando a cabo estos días y lo hacemos con el concejal de festejos del Ayuntamiento de Mogán, Ernesto Hernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenos días. No podíamos dejar pasar la oportunidad porque estamos a nada, a días de que comience el Carnaval 2019 ya con los preparativos, una vez más de este escenario. Sí, en la recta final de los preparativos, pues estamos a días del comienzo de estos actos del Carnaval de Costa Mogán. Y bueno, aquí en esta plaza, pues desde este principio de esta semana se viene haciendo todo el montaje de la infraestructura. Es una infraestructura no solo la parte visual que da hacia el público, la parte frontal del escenario, sino toda una infraestructura trasera que, bueno, de equipos, de distintos equipos de sonido, de iluminación preparativos para que todo pueda desarrollarse como está previsto. El programa de Carnaval, pues viene trabajándose desde la consejería desde hace ya algunos meses y, bueno, ahora ya, como te decía al principio, estábamos en la recta final de los preparativos. Y, bueno, como ves, ya tiene una… nos podemos ir haciendo una idea de cómo va a ser este escenario. De momento ya tenemos la temática, que ya lo decías el otro día en la rueda de prensa, África, elegida una vez más por los vecinos y vecinas de Mogán. Sí, ya llevamos tres años haciéndolo así, dando la oportunidad a los vecinos que elijan ellos la temática del Carnaval, la alegoría y, en este caso, África, ¿no? Creo que es una temática que da bastante juego y que puede estar bastante divertida y, en definitiva, pues todo lo que es la decoración del escenario, pues irá también en torno a la temática del Carnaval. Un Carnaval que va a estar celebrándose desde el martes hasta el domingo 31 de marzo. Nos ha tocado en esta ocasión prácticamente cerrar… bueno, ya viene siendo así habitual, ¿no? Que nuestros Carnavales son prácticamente los que cierran este periodo de Carnaval y, bueno, toca última semana. Eso no quiere decir que no lo vivamos con la misma intensidad, ¿no? Bueno, ganas quedan y muchas, seguro, ¿no? Venimos desarrollando Carnavales de los barrios desde principios de marzo. El fin de semana teníamos Carnavales en el barrio del Horno, teníamos Carnavales en Playa de Mogán. Todavía, durante este fin de semana, mañana, viernes, tenemos el Carnaval tradicional ahí en el centro de día, en las planadas del centro de día y también en Filipinas, que es el barrio también que tiene su actividad de Carnaval mañana, ¿no? Ya después, pues sí, entramos en lo que es el Carnaval Costa Mogán, en lo que hemos preparado, como ya también venimos haciendo un par de años, actividades promocionales, tanto en Playa de Amadores y Puerto Rico durante el domingo y el lunes y también en el centro comercial Puerto Rico el lunes por la tarde. donde, bueno, aparte de estar animada con una comparsa y una batucada y repartiendo el programa del Carnaval a todos los visitantes, a todos los turistas que nos visitan en estas fechas para que tengan conocimiento de las actividades y se puedan acercar a este Carnaval. Esa es una actividad que ha tenido bastante aceptación durante estos años anteriores y que volvemos a repetir, pues la verdad que creo que hemos tenido una cierta importancia en ese sentido. Y ya el martes, como tú decías, desde el martes 26 hasta el domingo 31, pues los actos del Carnaval Costa Mogán, aquí en la Plaza Negra de Arguineguín, como suele ser habitual, el escenario principal, y que, bueno, todo preparado para, preparándose ya, optimándose, porque también están los colectivos que preparan actividades, desde la Consejería con la diversa organización de los eventos, de los distintos eventos, la verdad que es una vorágine importante la que tenemos estos días en la Consejería de Festejo. Bueno, vamos a destacar desde el comienzo esa gala del pueblo, que es la del primer día, el segundo tenemos el concurso de maquillaje, que es, si no recuerdo, la segunda edición, y luego el jueves la gala de la, quizás esos tres días son los de galas, aunque también tendremos el viernes esa peluca party, esa fiesta peluca party, pero digamos que esas tres galas, de esos tres primeros días, es lo primero que debemos destacar, ¿no? Sí, abrimos el carnaval con los colectivos municipales, con todos aquellos colectivos de municipios que hacen, que tendrán su oportunidad de estar en el escenario y de deleitarnos con su espectáculo en el carnaval, tanto también las escuelas municipales, pues también la gente del centro ocupacional, en definitiva, la verdad que será un espectáculo bonito, porque lo hace la gente del pueblo, y a la vez que entrañable, ¿no? Bueno, ese día también tenemos como invitada la Chirimuga del Timple, que ha estado de moda, ha cogido bastante relevancia en todos los carnavales de este año, de 2019, y que, bueno, como es como primer plato, la verdad que pensamos que no podemos empezar mejor, ¿no? Con la gente del pueblo, pues dándolo todo en el escenario. El miércoles, como tú decías, repetimos el concurso de carnaval, el concurso de maquillaje corporal. En este carnaval, la segunda edición, ya el año pasado tuvimos bastante aceptación, y este año ya las previsiones son que incluso pueda haber más participación, y la verdad que lo creábamos, iniciábamos este concurso con vocación de permanencia, intentando darle cada año más relevancia, y la verdad que creo que lo vamos a conseguir. Ya el año pasado fue un espectáculo, un bonito espectáculo, la verdad que es impresionante, los diseños que se preparan, y no esperaba yo, que no estaba acostumbrado a verlo tan de cerca, pues ver ese espectáculo, y la verdad que es bastante importante para nosotros que ese concurso se enraíce, que se consolide en este carnaval. Y bueno, el jueves la gala drag, como venimos haciendo ya hace algunos años, pues tenemos una selección de los mejores drags de Gran Canaria. El hecho de hacerlo como gala y no como concurso, notar la oportunidad de que los drags que podemos traer sean los mejores de este año, los mejores espectáculos, nosotros podemos elegir los espectáculos que traemos, y eso la verdad que da una calidad importantísima a la gala, donde bueno, también está aderezada con otras actuaciones y con nuestro pepón dándolo todo, y que bueno, será eso, sin duda, las tres noches de gala son galas, pues la verdad que bastante importantes, que nos hemos siempre esmerado, siempre intentando reforzar para que salgan lo mejor posible y que tengan siempre incrementando la calidad dentro de nuestras posibilidades. Sin olvidar, pues luego las noches de viernes y sábado, donde el sábado pues tenemos la cabalgata, esta sí prácticamente va a ser la última de Gran Canaria, por lo que se espera bastante gente aquí en Arguineguín, y el domingo despediremos primero con una fiesta infantil y luego con el Entirro de la Sardina. Sí, repetimos otra vez las pelucas partes, es una fiesta con DJ, dirigida pues quizás a un público más joven, con animación, en definitiva pues una noche de fiesta, previo a ese día, el día que más gente aglutina este carnaval, como es la cabalgata, que saldrá como siempre en el recorrido tradicional desde la parte del Timonel hasta esta Plaza Negra, donde después tendremos el mogollón. Se hacía previsiones por parte de la policía local de unas 10.000 personas el año pasado, esperamos pues una cantidad similar y que, bueno, también hay un trabajo detrás de otros servicios del Ayuntamiento de Mogán, como pueden ser los de seguridad, los de vies y obras, los de limpieza, en definitiva trabajando de manera transversal para que los actos del carnaval vayan saliendo como merecen, ¿no? Y después, como tú decías, el domingo, ¿no? El domingo lo hemos reservado al público más infantil por las fechas del carnaval, que son fechas donde también hay clases, era complicado poner un día infantil en otro día de la semana y reservamos pues el domingo, el último día, desde las 5 de la tarde para tener animación para los pequeños con una pasarela de disfraces, repartiendo tortillas y chocolates, un poco haciendo necesidades conocedoras a los pequeños de nuestras tradiciones y será el previo pues al velatorio de la sardina y a la quema posterior, este año en la Plaza de las Marañuelas, que es un cambio con respecto a otros años anteriores y allí pues despediremos el carnaval Costa Mogana 2019 con los fuegos artificiales. Pues solamente queda que la gente venga, se divierta, que consulten el programa, Ernesto, que lo tienen en la web municipal, también en la aplicación, a través de Facebook, bueno, en todas las piezas habituales del Ayuntamiento de Mogán y no se pierdan detalles de todos estos actos. Sí, bueno, aprovechar para invitarles, que se acerquen a Arguineguín, que tenemos el carnaval Costa Mogana aquí a la vuelta de la esquina y que, como siempre digo, tanto para los moganeros como para aquellos que nos visiten, todos aquellos que nos quieran acompañar, pues serán bienvenidos en este carnaval que tenemos preparado, el carnaval Costa Mogana 2019, este año con la temática de África que decíamos. Ernesto, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos y, bueno, todavía actos previos de preparativos, el máster ya estará todo en su sitio y, nada, nos veremos seguramente durante esas noches de carnaval. Bueno, muchas gracias a ustedes, aquí nos vemos. Bueno, nos despedimos de esta entrevista aquí, justamente, en la Plaza del Mercadillo, en esta esplanada del Mercadillo, como les comentaba, lugar neurálgico de lo que van a ser el carnaval Costa Mogana 2019, pero también ya les adelanto que en un mes de abril, yo recuerdo, no recuerdo nada igual en el municipio de Mogán, con un montón de actividades, este lugar también será el punto neurálgico de otras actividades, como va a ser el Mogán Joven, que arrancará, en cuanto a actividad se refiere aquí en este lugar, el día 5 de abril. Serán otras actividades que aquí les iremos contando, así que desde esta esplanada del Mercadillo nos despedimos, pero no sin antes recordarles que en radiotelevisión Mogán verán las mejores imágenes del carnaval, sobre todo la cala de los primeros días, tanto el martes, como el miércoles, como el jueves. Así que no se lo pierdan, aquí estaremos nosotros para contar. ¡Gracias!